La Vida de la Vida Esa es la joven. Oh, gitano. ¿Como tú? Sí. Deberías cortarte el pelo como Sandro. ¿Cómo lo quieres, joven? Así. ¿Como Sandro, güey? Sí. No le da. Dejátelo como canero nomás, güey. Nunca. Ojalá aprendáis a tocarla luego. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a tocar un instrumento no está nunca más solo. Empezamos mal. ¿Cómo me vería los demás? ¿No era feo? ¿Alguien me encontraría bonito? Empecé mariconiando con esos hueones en la ducha, vos, Juan. Gracias, Ricardo. ¡Date concha de tu madre! ¡Veinte uno! ¡Veinte dos! ¡Veinte tres! ¡Veinte dos! ¡Cierto madre! ¡Ah! ¿Dónde te pones?